ah y qué tal gente sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo que traemos acá del canal de chumjo en esta ocasión traemos just gaming now si just game y nada que es quien juega ahora o que está jugando ahora o quienes juegan ahora o como quieran llamarle como pueden ver acá just game y nada con el simila de cam que los que eminado puntocom de gran ahí y tienen que lograrse con su estima cada me dice sin hay ya o acá también arriba en el otro botón verde botón verde botón verde botón verde botón verde bueno es que esté lo bien con este nivel la verdad tenemos la opción de poder obtener dos juegos que están en el steam green light que sería las defendentes las colonias de at bits ya esos dos juegos están en este ingrid ley entonces ustedes una vez que se lo guían con la cuenta steam para pinchar acá una nueva pestaña y acá una nueva pestaña entonces nos vamos acá y realmente cuando están bloqueados con steam para decir reserva este es pinche el botón verde que diga reserva y ya tendrán asegurada su copia obviamente tienen que darle yes en este ingrid light para que salga de la venta y etcétera etcétera darle su apoyo y dejar los favoritos lo mismo con del bits reserva de la que hicieron en este ingrid light nos llevará una página este ingrid light obviamente y ahí ustedes le pueden dar que sí y dejar los favoritos de la reputación y todas esas cosas que hace en este ingrid light ya para que así el juego salga a la venta y bla 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 bueno es que era eso tiene que ver solamente a qué salga el lanzamiento del juego y ustedes llegarán aquí a su correo obviamente de steam para que puedan canjearlo y obtener su juego completamente gratis ya que obviamente si esto sale en la mayoría de los juegos que salen en este ingrid light no son free to play sino que son de cobro ya vale decir de tres o cuatro dólares en adelante y ustedes lo tendrán gratis así que bueno aquí en esta página también pueden encontrar en sorteos por ejemplo gana una de mil trescientas copias de prédica y gana hechos mitology y esos son eventos pasados del del hammer bando bueno hay varias maneras de poder ganar aquí estos tienen que compartir lo típico compartir con su facebook twitter y etc etc hay que hay otra página en el fin de índole tic bueno ya lo vimos defender de la escala ni es que hay muy bueno y en el placo solamente lo guiándose con su steam ya pueden acceder a esta página y obviamente traten de suscribirse aquí han dice suscribe for updates hay que colocar su email el captcha y estará formando a su mail de cada evento que hagan alguna que gratis o algún jueguito que se vengan es increíble ya eso ha sido just que en minado en este nuevo capítulo de un juego recuerda darle like a mi página like 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 de like suscríbase a mi canal porque si no se va a perder las keys de guarda que las que no son con tiempo ilimitado sino que tienen un límite de tiempo por ese recuerdo todos que siempre voy a colocar los vídeos de que esos juegos con fecha para que así no pregunten estupideces ni tampoco aparezcan un niño rato diciendo que no funciona porque es con fecha y generalmente las fechas se extingue más allá de una semana no más de eso o algo más dos semanas un mes quizás pero me ha pasado al mes no no es imposible que el juego esté todavía gratis así que si ven el vídeo obviamente tienen que ver la fecha para que no pierdan su tiempo ese día yo me despido chau 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 chau